Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más, aquí, en mi canal. Y creo que antes de dar paso al vídeo y centrarnos plenamente en él hay que aclarar diversidad de consideraciones tras la polémica generada en el vídeo que realizamos ayer en el canal, analizando en profundidad ese sistema de puntuación de FMS, en qué consideraciones concretas falla y poniendo como ejemplo de esos fallos, de esos deslices, las votaciones del propio jurado oficial de FMS Argentina, uno de ellos, que es Juancini. Si no has visto este vídeo, hay que verlo. Antes de ver este, tienes que ver ese vídeo 100%. Así que por ahí te lo dejo. En la caja de descripción vais a tener el reglamento de la FRF íntegro, el vídeo que comento y además un vídeo explicativo de cómo voto yo sin el reglamento este. En el día de hoy vamos a votar bajo el marco, bajo el reglamento de la Freestyle Refederation, pero como digo hay que aclarar varias, varias cosas. La primera es que desde Urban Roosters me han aclarado que el reglamento de la FRF no es el mismo que el de la FMS, que coinciden en muchas cosas pero que difieren en otras. Claro, el problema es que no lo podemos comprobar en qué cosas concretas coinciden, ya que el sistema de puntaje, mejor dicho, el reglamento de la Freestyle Master Series no es público. El de la FRF sí. Y bueno, yo creo que al fin y al cabo tienen que coincidir en múltiples consideraciones, porque estamos hablando de que ese reglamento es de la Federación Nacional Española de Freestyle y la FMS es una liga profesional sobre la misma materia de freestyle. Sería muy raro que no coincidiera ni contradictorio, ¿no? Porque sería como que la Liga de Fútbol Profesional de España fuera en contra de ciertas cosas de la Federación de Fútbol Española, ¿no? Es muy complicado y creo que en muy pocas cosas habrá diferencias en ese reglamento, pero ojalá lo haga un público y podamos comprobarlo de primera mano. Agradecer a Urban Roosters que se haya puesto evidentemente en contacto conmigo para aclararme esas consideraciones. Dicho lo cual, si ya has visto los vídeos que tienes que ver antes de ver este y has leído el reglamento de la FRF, vamos a votar hoy bajo el marco, como digo, de ese reglamento. Insisto, si no has visto o no has leído de qué va el reglamento, primero hazlo. Es súper importante para que entiendas por qué voy a cambiar la percepción mía o, mejor dicho, mis maneras de proceder a la hora de votar. Ya sabéis que yo cuando voto, es más, tenéis en la caja de descripción, reitero, insisto muchísimo porque la información aquí es de vital trascendencia. Yo cuando voto lo hago a mi manera, sin ningún reglamento o ente por encima y voto a mí como me parece. Dicho lo cual, ahora sí, vamos a analizar una batalla que ya hemos votado porque quiero ver esa contraposición de estilos, qué cambia, si difiere el resultado, el veredicto, si es más justo, no es más justo, si se asemeja a la realidad del nivel de freestyle que hay en ese momento. Así que por ello vamos a coger una batalla que ya hemos reaccionado en el canal, que es el BTA contra Bennett, jornada de FMS España número 4 de esta temporada, de la tercera, y vais a tener también mi marco de puntuación de como yo voto usualmente para que veáis la diferencia, la contraposición de estilos y si finalmente eso modifica algún veredicto, algún ganador de la batalla. Dicho lo cual, yo creo que ya no hace falta añadir nada más, muchas cosas. Tenéis deberes antes de ver el vídeo, así que si ya os has cumplido, dentro vídeo. Ok, vamos a ver qué tal, bajo el FRF. Vale. No deja de ser básica, pero uno y medio, vamos a un uno. Dame el báculo, que al rival le doy la del pulpo, saco la escopeta y venez peta el resto en un segundo. ¡Bang! ¡Hey! Las voy uniendo, pero no escucho al que dice que es un net y pone precio a lo que escucho, por eso lo pongo bien y luego corto con secrucho, no paran paracaídas, escopetas sin cartucho. ¡Bang! Última Última Para mí esto es un terapio. Para mí esto es un terapio. Pero... Para mí este rapero es como el force, porque es un mayor pull line, es decir, una mano arriba en el consorte. Para mí esto es un terapio, pero... Para mí esto es una elección de humildad, así que cuando creas que estás arriba y eres el mejor, atento, que cualquiera te puede dar una lección. ¡Yo soy la gispa! ¡Vale! Porque es el gispa en el patrón, tú no te pinchas, yo soy el hip-ha comparado a Dios. Claro es que eres una gispa en la improvisación, puesto que mueres en cuanto te clavas el aguijón. Y mira, bro, sabes que tú ya no decreces, de los ráperes eres el peor de toda la FMS. Y contra mí sí, 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 sí que pereces, aunque te cambies de AK unas 47 veces, mira, bro. Sabes que yo ya te debilito, soy el puto flotador y con calor yo te derrito. Me ponen flotador, yo cuando cojo el micro es una manguera de ácido y tú vienes en manquitos. Para mí es otro terapio, pero ya sabéis lo que hay. Técnicas, ha hecho métricas al igual que Bennett, muy bien. Yo creo que flow también muy bien e incluso en puesta en escena yo creo que está superior. O sea, hace skills, se muestra seguro encima del escenario, muy buen show, sigue la base. Perfecto. En ese sentido. Cuando hablas de dueño yo le pongo empeño, eres un masoquista porque solo eres dueño de tu novia. Escucha como yo si tengo la patria. Porque el rey de España hoy tiene el pelo zanahoria. En cambio no te puedes calmar porque intestas estás tranquilo, pero te ha entrado una embolia. Hoy voy a rapear y ta compleja perra. Yo soy el pastor en frente de la oveja negra. Sería un tero. Según los reglamentos, pero a mí sí. A mí sí. A mí es otro tero. Y te pones en pelotas. Sabes que yo tengo rey, llega el zanahoria. Y te mando al futuro montado en este de Loria. Muy básica, pero... Sabes que yo le insulto. Mi rape, chocolate, valor. Porque es placer para adultos. ¡Oh! Última. Es urgente, es urgente. Que quiten a este niño que suena tan decadente. Por eso ya no atiende, pero con clemencia no es tendencia. Es otro cadáver en el tenderero. Tiempo. Otro y medio de cero casi. Bajamos en uno. Bueno, es que... Que no me contradigo es lo mejor, pero bueno. Técnicas otra vez de dos. Flow esta vez no la fluye tan bien. Pues tan escena otra vez. Dos. Lo siento, no te han dado crédito. Debito lo que tenía, por eso se volvió débito. Ah, yo soy un dolor de muelas. El color que se te cuela. Yo lo siento, te mando pa'l médico. Quería la lotería y se compró el boleto. Vio que no lo tenía y luego le cambió el careto. Quiso dar un abrazo con otro sujeto. Pero yo abrazo a la muerte y eso para mí no es ningún reto. ¡Ah! Te agotas, soy la gota que te colmo el vaso. Por eso paso de idiotas. Mi estilo te saca unas sonrisas. El sol y la brisa de mi granpa de mi gran a estos pelotas. ¡Guas! ¡Como es! ¡Uf! Dos y medio. ¡Hombre! ¡Hombre! Tengo claridad, clarividencia y mucha esencia y eso os falta varios. ¡Bien! Tengo locura y eso no locura. El tiempo dicen que sí, pero a mí eso me la suda. Yo no tengo ningún fallo rapeando. Soy un gallo y no me rayo porque sé detectar a los judas. ¡Uf! ¡Dítelo! Dos. Dos y medio. Dos. ¡Eso es un terapio, brother! Un terapio, pero se lo dejamos en un uno. Técnica muy bien, pero también pues está en escena. Y así podría ser un dos, uno y medio. Vamos a dejárselo en uno. ¡Muy bien, Bennett! Vamos a las temáticas. Hasta las temáticas no me gusta nada. Técnica muy bien. 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 me he formado. Entro en el Área 51 con 100.000 colgados y me encuentro empsis que no saben de lo que he hablado. ¡Cambio! De lo que he hablado, pero te has trabado. Incluso con el tema yo te lo he contestado. Más bien contra mí es Ocpi, este empsi, porque viendo a Zasco veo un objeto copiador identificado. Pavo, sabes que te pico... Me gusta la temática. Luego yo te abro como un cesárea. Sabes que yo te pulo y te doy por el culo. En los Área 51, meto 51 fuera del Área. ¡Pilla! ¡El puto rápido! Tengo calidez. En medio, dos. Tampoco me gusta enfocar ahí la temática. Yo creo que esa no tiene ni relación con la temática, así que vamos a ponerle otro. Serapio como una casa, pero... Realmente no es una tradición. Serapio. Ni se traba, ni se queda en blanco. Tampoco. Estoy hasta por ponerle cero. Sería cero y medio. Yo no la gané por tongo. Es que ya está adicional. Me inviten a estos tontos. Hey, yo te rompo. Tú no me la pones. Rap desde el cólen. Ahí tampoco me cuadra eso. Si yo en cero. Cero. Hablar de rapear son tradiciones. O tal vez tan solo otras adicciones no. Esto es un terapio con el reglamento y sin el reglamento. Ya sabes, Pirlo tirando la falta. Yeah. Poniendo lo que a ti te falta. Tradición es que el beta nunca me sepa clavarla. No creo que sea mucha tradición por tu parte, así que no te lo voy a comprar. Aquí vamos a poner esto. Me siento un poco convivido en ciertos momentos porque es que no tengo margen. No tengo margen para poder unos ceros cuando los considero necesarios. Vamos a ver qué tal la temática. Lo que digo. Es que hay muchas rimas que para mí son de cero de verdad y el reglamento no me permite poner ese cero. Dicen que constancia, dicen que talento. Yo le entro con rabia y le doy con rabia al entro dentro. Sabes por qué estos no pueden vencernos porque hay mucha constancia dentro de mi talento. De tu talento mezclando mi hermano. Yo también sé a de ser eso como mezclar tu culo con mi nabo. Estas dos temáticas son las que me han tocado. Soy el talento de Messi con la queustancia de Cristiano. ¡Bien! Muy básica. Está bien, está bien distante. Hijo de puta, tú a mí no puedes fallarme. ¿Cómo? Tú no tienes nada de talento. Tan solo estás lento. Y por lo visto eso es algo constante. ¿Cómo es? La constancia trabajando en horizonte. La constancia del niño hasta convertirse en un hombre. La constancia de los huevos de mi hermano Force. O del obrero que trabaja y vuelve a casa a las 12. ¿Qué? 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 Es que no le puedo poner el cero. Las instrumentales no es talento y constancia pare. Lo único que es talento son tus constantes vitales. ¿Cómo? Hay algo que no entiende. Es que no sé ni la temática, en verdad. No te lo voy a comprar. Te equivocaste de siempre. Talento no es estar perdiendo constantemente. ¿Cómo es? Me equivoqué de siempre. El talento no es estar perdiendo constantemente. Uno y medio, le ponemos el dos. El talento es creerme gigante e ir a una nacional porque falta un participante. ¿Acaso tú no habrías ido? También habrías ido. No seas desagradecido. Yo tenía talento. Yo tenía talento. Yo siempre he vencido. Tú con tu constancia, ¿dónde estás? Que no te veo, amigo. ¿Cómo es? Yo no tengo constancia, hermano. No me parece tan buena. Me sube el nabo. Si me toco los huevos, oigo A cuando ha estudiado. Pero si me pongo, soy A con potencial desbloqueado. Rapeando, este tonto es una perra. Las batallas le dan igual. Y sus puntos lo demuestran. No tiene talento para la muestra. No es constante. Y los constantes es que yo a ti te haga mierda. ¡Ay! Y sus puntos lo demuestran. Ahí sí, ahí sí que no. Y cuando te veo, tengo que ponerte un perjaps. Los puntos que esta paliza se me demuestra. Solo te quedan en tu cabeza después de esta brecha. ¡Bien! Le responde, pero no sigue la temática. Cerapio. Hola, soy el Vene. Vengo y no me van los claros. Porque me gustan los vene cuando donde pongo los pago. ¿Qué hace este hombre? Bueno, pues está en el final. Escucha porque ya hago esta mierda que es muy fácil. Y por esta sin taxis estoy. Soy sobrevalorado. Siempre haces lo mismo. Te doy un repas. Voy a ponerle un 1, pero yo no se lo compro ahí. Dices que en el rapper es gigante. Pero cuando rimas así tienes menos sangre que un vaso de horchata. Así que quito el ritmo porque luego te doblego. Esa es la mierda que haces y me comes los huevos. Me da igual que decaes te diga el hombre de hielo. ¿Qué cojones hace el glaciar cuando llega el fuego? ¡Díselo! Eres un tonto, madre mía. Por eso te corrompo con un combo todos los días. En el hip-hop te reviento. Yo no tengo el Big Bang dentro. Tengo todo el cosmos, pero en torno mía. ¿Cómo es? Así de fácil, cabrón. Sí, venga. También. No me llevas el redor. Un beso de mierda. Viniste como campeón y te quedaste de reserva. Última. Así de fácil todo el rato. A mí es un terapia, pero bueno. Ves mi gato porque no me creces. Tu récord no es el de bajar en la FMS. Es quedar cuarto del mundo habiendo perdido cuatro veces. A mí no me dice nada la rima, pero no podemos hacer otra cosa. Ya sabéis lo que hay. Técnica. Yo creo que... Podemos poner el dos. Flow. Yo creo que ni se ha trabado. Pues está en escena también bien. Estoy súper cohibido. Típico. Típico. No puedo hacer nada. Qué pena que haya hermano ahí con idiotas. Hijo de puta, le mando a chuparla. Te crees que eres buena y que has salido del gueto de Tupac y solo eres un tonto que tiene miedo por parla. A mí eso es otro terapio. Ya sabéis, chavales, que no podemos hacer eso. Ahí la llevamos. Hoy se ha vuelto un ritual. Me follo al de Málaga porque es normal que lo haga mal. Frases contra un carcamal. Tú te la cascarás, nunca te la sacas. Es las narcas, vas. Contrapadas, no me importa nada. Porque me río de tu feta, me río de tu puta cara. Me río de tu libreta, me río de que le echas tan ganas. Pero luego pierdes todo y por detrás me vomitabas. Yo no comí nada. Frases combinadas con textura. Tengo que poner el uno, tío. No puedo poner el cero. Mira cómo piensan los patrones y respuestas. Pero dentro de esta cuesta el Bennett nunca se cansaba. Yo rapeo con la mente en blanco. No estoy tranquilo mientras me la voy pensando. Yo suelto lo que suelte y lo que suelte rapeando. Porque si no, no suelto nada. Prefiero estar en silencio, hermano. Me estoy callando, estoy matando a malo. Ha dejado mucho la rima. Le pusiste precio y eres un regalo. Te muestro desprecio si te parto hasta el trapecio. Tú haces trapa, buen precio, porque eso es lo que ha triunfado. ¡Bua! Última. Dos y medio, dos y medio, dos y medio, tres. Te explico lo poco que falta y lo que te queda. No escribas minutos y él piensa escribirte temas. Nice. Mala ejecución. Ahí era muy buena la idea, pero hay que ponerle uno. Has hablado de silencio, pero pa' mí que eres un necio. Porque te desprecio como hago con el dinero. Así que es normal que la rima se acueste. Yo soy a Nigel Lecter porque dejo en silencio a este cordero. Pero llevo tirando el rap. Lo siento, hermano. Claro que yo soy Thanos cuando vengo yo en el rap hispano. Porque yo gano cuando me salga del nabo. Y cuando quiero rompo el panorama y lo tengo en mis manos. ¡Mabo! Eres una cerilla, lo dependes. Contesto todo el minuto, en cambio tú sí que estás verde. Eres una cerilla porque a veces no te apagas. Y solamente con el roce es como te enciendes. ¿Entiendes? Como yo lo pongo bien, también puedo escribir un tema, chaval. El tema, ¿sabéis cómo se llama mi canción? Vénete el hielo de fuego. Desde campeón a decepción. Mira, bro. La meto todo el rato, cabrón. Por eso yo marejo el flow cuando yo lo condecoro. Tú dices que tu camiseta es de Wario. Eres Golden State, pero en el Freestay nunca esconde oro. Bobo, sabes que te parto bien. Yo sé que soy el tu rito, hermano. No puedo hacer otra cosa. Deja de la cintura de niño, sé que te han pegado. Así que quítate la gafa y muestra esa mirada de cagado. Tampoco. Ahora mismo. Cerapio tras Cerapio es lo que hay. No puedo hacer otra cosa. Vamos a ver. Vamos al Deluxe. Antes también has hablado de la Nacional y eso me prende. Pero soy un poco friki, así que meto una fricada para la gente que la entiende. Tú en la Nacional eres como el LOL. No sé si lo depende. Solo fuiste porque el varón se cayó al minuto 20. No sé si lo depende. Es como la rima no me gusta nada. No tienes besos de esos que te ofenden. Intentas rapearte algo dejando en blanco la mente. Pues la dejo el blanco porque con el micro vegano. Yo no soy LOL. Todos dicen LOL cuando te he humillado. Por eso yo te drogo como el full ball. Lo pilla. Yo no soy LOLito. Soy LOLito Fernández con el teclado en la mano. Otra vez de uno. Eres LOLito con el teclado en la mano. Pero va de rapear y rapeando no es bacano. El estilo que me sueltas, perra, no es improvisado. Si se me pira la tuerca, tú terminas enterrado. Se me desmira la tuerca y yo se quedo enterrado. No para tanto, no para tanto de uno. Porque siempre yo le gano cuando yo le hago freestyle. Que me hable de tuerca este jodido Grey. No menciones la tuerca en frente de Frankenstein. La tuerca en frente de Frankenstein. Ya sabéis lo que hay. El rap que veis. Fumar la par per heys. Eres un tonto aparte gay. Por eso el Bennett lo reparte. Y ya después te parten seis. Esto es de locos. No llega a ser cuatro de milagro. Porque no tiene base para el milagro. Si no. Cuando se espante el rey. Es un tanque de juguete en frente de un panzer rey. Él es el panzer rey. Esto es frances rey. Festival de uros. Yo tengo un tanque del cáncer. No me partes, vey. Por eso no me partes con estilo y con mis vicios. Ha llegado ya Vinicius que se quite Gareth Bale. ¡Yeah! Claro que ya soy Carmel y se comanda. Porque cuando Rimo este no viene con su banda. Claro que eres Gareth Bale, cacho de panda. Porque te ponen una línea y te la metes por la banda. ¡Yeah! Yo no he probado la droga. No, al menos por la tocha, no, al menos por ahora. Tú tampoco debes de haber probado la droga. Porque con esa cara tú pareces una señora. Yo soy una señora y dice que no droga. Luego se fuma porro de marihuana todas horas. Si no puedo la droga, dime por qué rapía si está, men. Como si os hubiera enchufado 20 litros del S. Vale, 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 hermano, vamos a entrarle claro. Vamos a dejar al perro este como fuera raro. Si por fumar porros aquí arriba luego me has tirado. No vengas cuando estás abajo para pedirme dos calos. ¡Aaah! Yo, hermano, te lo pongo malo, mi hermano. Tú ves que salgo el puto ritmo cuando te degusta. Yo no te pido corros y en el forro yo soy Zaratrusta. Porque no te fumas porro, tú solo catad la chusta. Yo no cato chustas. Yo me mola el en el BNC entra por el Mustang. Tú eres un pelé y a la gente no les gustas. Ganarás el año que viene y si no te frustras. Yo no me frustro, por cierto. De hecho, quedas muerto puesto que en el ritmo te tierra un barbecho. Eres un musta, estarás satisfecho. Claro que eres un musta, siempre tiene el caballo en el pecho. Tengo el caballo en el pecho. De hecho, es el de Ferrari, cari, tú te vas maltrecho. Así que ten cuidado porque no me mola y hablarás. Cuando te comas el techo. Yo me estoy comiendo el techo, chao. Tú sí que estás comiendo techo cuando estás atontao. Se come tanto techo este alobao que no es un rapero. Es la discografía de Nato Siwao. Eh, ten cuidado, salta a la vista. Habla de Nato Siwao porque les tira por el Insta. Escribe mensajes, es normal que hasta distintan. Pero te pone en el visto porque te han visto a la vista. Yo no le he tirado, no sé qué dices. Sí, sigue aplaudiendo que ha sido muy bueno lo que ha soltado en chiste. Que tú seas Nato Siwao sí que es triste. Claro que eres Nato Siwao porque hoy te dejo cicatrices. Vale, pero no me llevas el dedo más. Rapear en los barrios para mí es un ritual. Gano pierda, yo me voy directo a la Internacional. Tú te quedas ahí sentado. Calladito estás igual. Sí, gano pierda, me voy a la Internacional. Porque claro, es un mérito mi hermano. Para nada te revienta. Para nada has ido a la Nacional porque Urban Rooster te representa. No, es por ganar a tus colegas. Es por ganarte a ti, es porque a ti nunca te llega. Es porque tiro las frases con mi mente en blanco nega. No me gasto para ello pensando todos los megas. De uno también, no ha habido ninguna rima de verdad. Destacable para ponerle un dos. Puso aquí. Yo creo que esto sería lo justo. Oye, técnicas en BTA, ¿no? Para mí ya sabéis que es de Bennett. Vamos a ver qué dice la hoja de puntuación. Aquí gana Bennett también. ¿Qué dice la hoja de resultados? Ganador Bennett por 13 puntos. ¡Ojo! Porque me ha salido... ¡Igual! O sea, esto es muy fuerte. No me lo esperaba. Ganador Bennett por 13 puntos. Y en la otra... También fue por 13 puntos. No recuerdo la hoja de puntuación mía. A ver, que la tengo por aquí. 44-31. O sea, la diferencia de puntos es de 13. Esto solo evidencia una cosa. Vamos a comentarlo. Hasta aquí, amantes del freestyle. La reacción de hoy es TVTA Bennett votado bajo el reglamento de la FRF. Sorprendente. Muy sorprendente que la diferencia de puntos es idéntica. 13 puntos desde la primera vez que lo voté bajo mi criterio total, sin reglamento alguno. 44-31. Y ahora, votándolo bajo el reglamento de la FRF, algo cohibido porque no he podido poner los ceros y expresarme libremente como yo considero en las votaciones. 91-78. Es decir, la misma idéntica diferencia de puntos. 13 puntos. Sí que es cierto que ahora he revisado el minuto libre porque me ha venido a la cabeza y digo, es verdad, no he apuntado en las casillas de respuestas. O sea, es que las tengo tan olvidadas y las veo tan injustas y tan inservibles que no las he tenido en cuenta. Pero yo creo que inclusive, aunque las siguiera en cuenta, la diferencia a lo mejor no sería de 13, a lo mejor sí. Pero, ¿qué puede variar eso? Un punto, dos puntos. Sería el mismo veredicto, sería ganador Bennett una vez más en vez de 13 puntos por 12, por 11, por 10. Pero es indiferente porque al fin y al cabo lo que importa es el veredicto final. Y tanto con el reglamento en la mano como sin el reglamento, el veredicto, el ganador, sale igual. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante, independientemente del criterio o reglamento que le impongan por encima o las maneras de seguir, de proceder, de hacer, evidentemente lo importante es en quién recaiga la responsabilidad de juecear. Es decir, es muy, muy importante el criterio de una persona, la exigencia, lo que busca. Aunque tenga que seguir unas pautas que le marcan, porque como habéis visto cambia totalmente. No hay festival de ceros cuando para mí es un festival de ceros, por ejemplo, la última ronda. Es un festival total, absoluto de ceros porque no me dicen nada. Pero es que el reglamento no me permite dar este tipo de ceros porque ni se traban ni se quedan en blanco. También me he sentido algo prohibido en las casillas de Skills, Flows y puesta en escena. La interpretación que hago sobre el reglamento yo creo que es la correcta, pero es que no hay abanico de posibilidades. Es lo que dice Mister Ego. Están hiper, mega, ultra encasillados. O sea, yo creo que Bennett está haciendo unas estructuras un poco más complejas que BTA, pero no puedo premiar eso porque mi abanico es hasta el 2. Y claro, yo es que aquí me he limitado a seguir al pie de la letra lo que dice el reglamento de la FRF. Me he limitado solo a eso. Ya sabéis, y ahora con más contundencia que creo que estoy en lo cierto, sobre todo en estas casillas, hay que ampliar el margen para premiar a gente como Bennett, a gente como Arrito, que es que es incomprensible que tengan la misma puntuación en según qué ronda. Bennett y BTA, cuando BTA hace skills, por ello se merece un 2 o un 1 según el reglamento, más bien un 2 en muchas ocasiones, pero es que Bennett se merece un poquito más y no hay posibilidad para premiar ello. Yo creo que no hace falta añadir nada más, ha estado bastante curioso este experimento, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo que haya salido calcada, tal cual la diferencia de puntos. El veredicto más o menos ya me lo esperaba, porque yo creo que tiene que ser algo súper anecdótico y súper trascendental, no sé, que no se repitiera el veredicto, que me diese una réplica o que ganara BTA, o sea, debería de ser una historia totalmente diferente, pero la verdad, contento con este experimento porque creo que denota y dice muchas, pero que muchas cosas. Dicho lo cual, antes del freestyle, en la caja de comentarios podéis hacerme llegar la opinión que estiméis oportuna. También por aquí, en mi Instagram, vía MD, cualquier pregunta, duda, sugerencia, batallas que queréis que reaccione, lo que queráis, hablamos, charlamos, amantes del freestyle, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.